A China Mandix, ahora que te tengo This is for my lady Ahora que te tengo, no te voy a soltar, no Eres la dueña de mi corazón, mi inspiración Baby girl, ahora que te tengo, no te voy a soltar, no Eres la dueña de mi corazón, mi bendición Baby girl, baby Mami donde sea por ti yo voy Mami yo nunca te voy a dejar de querer Mami donde sea por ti yo voy Mami yo nunca te voy a dejar de querer Baby, ahora que te tengo, no te voy a soltar Tomaré tu mano para poderte contar Que lo que yo siento es algo sobrenatural Escucha baby Ahora que te tengo, no te voy a soltar, no Eres la dueña de mi corazón, mi inspiración Baby girl, ahora que te tengo, no te voy a soltar, no Eres la dueña de mi corazón, mi bendición Baby girl Hoy yo quiero agradecerte, tú me llenas de alegría Ahora creo en el amor cuando pensé que no existía Su sonrisa me inspira y me llena de alegría Quiero amarte hasta morir porque eso es mi sueño de vida Yo me pierdo en tu mirada, no importa si no hay salida Me deleito con su voz que es una suave melodía Aire de felicidad, yo respiro cada día Me das todo de ti con tu presencia, me inspiras Las ángeles del cielo se enojaron conmigo Ya no sueño con ellos, yo sueño contigo Déjame mirarte mientras yo te deseo Tu cuerpo es un problema y con mis manos yo lo leo Te acarizo cuando te beso y te beso cuando te amo Cuando le digo adiós en un minuto ya lo extraño Su amor me regala silencios de ternura Quiero besar su boca y recoger sus piedras Ahora que te tengo Ahora que te tengo Baby girl Ahora que te tengo Todo, todo Ahora que te tengo No te voy a soltar No te voy a soltar No te voy a soltar Ahora que te tengo No te voy a soltar No te voy a soltar